Aplausos 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 Buenas tardes y felicidades a todos, felicidades a todos y a todas las familias. Gracias. Vamos a dar un momento siguiendo la tradición de este primer domingo de mayo a la ciudad de La Paz. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los vecinos por nuestra participación en la espalda de nuestra de San Juan. También quiero dar las gracias a secretarios, cuadros, trabajadores y de la cuadrilla, por si en ellos hubiera sido imposible llegar a este primer domingo. ¡Sí! 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 Buenas tardes. Aplausos 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 En la ciudad de Soria, siendo las 18 horas del día 27 de junio de 2015, en la puerta de local de Padrilla, Sito, entre la calle Rota de Paracañazor número 10, se reúnen en torno a la mesa, bajo la presidencia de los jurados, don José Antonio Revilla García y doña María José, mueve de las, acompañados de los cuatro colaboradores, vecinos y simpatizantes, y nosotros los secretarios, para dar comienzo de la tradicional subasta de los haces. Abierta la sesión por el señor jurado, cedo la palabra al secretario, para que proceda a la lectura del acta anterior, la cual, nueve de medida, es aprobada por los presentes. El secretario cedo la palabra al señor jurado, y así es que presenta a los sumastadores, don Agustín San, su hijo Diego, alias Solomío. Gobierno de la Padrilla, comienzan a desfilar todos los despojos y madras, que compone el medio de la Padrilla con el número 41, y de nombre, Escandaloso, sigue el resultado al que la perjudación se detalla. Guadalajara, Guadalajara, pieza, bravo pelo, Miguel Ángel Calvo, 30 euros, bandeja de carne, Roberto, 30 euros, patas, Julio Almar, 10 euros, bandeja de carne, Carmen Malbuena, 30 euros, redondo, Vanessa Hernando, 60 euros, ligero, Carlos Calvo, 5 euros. Cuernos, Tomás Orce, 25 euros, los huevos, Ángel Valdivieso, 40 euros, Soropío, Eduardo Arceña, 100 euros, bandeja de carne, Estés Fernández, 40 euros, bandeja de carne, Castelmueble, 45 euros, Vacío, Pancho Esticelli, 20 euros, Momo, Servicio Bravo, 80 euros, bandeja de carne, Jorge Miguel, 50 euros, Cadena, José de Miguel, 70 euros, Cadena, ACX, 60 euros, bandeja de carne, ACX, 50 euros, Pota, Iñaki, 50 euros, bandeja de carne, Perigoso, 40 euros, Capilla, Juan Amata, 60 euros, bandeja de carne, ACX, 30 euros, Jota, ACX, 181 euros, Capilla, Quique, 60 euros, Romo, Fernando Amazán, 150 euros, Tapa, Gonzalo, 80 euros, Capilla, Nicolás, 65 euros, Camila, Norte de la Jója de Marcos y Paula, 50 euros, ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! 204 euros, vota, 9212, Merida, contra 1280, honorarios, charangas, los macabos, el 1800, hostelaje, 120, vino, 1800, pan, 912, bolsa, 675, chorizo y huevo, 1.325, caldera, 1.273, flores, 900, total 24.251, total ingresos, tajadas y enteras, 725 por 26, 18.850, medias tajadas, 37 por 13, 481, a resultar de una diferencia entre los gastos ingresos, los abajos de imágenes certifican edad del Cristo bueno a estos actos. ¡Bravo, secretario! Ahora, somos una Fuerza que nos presentamos con los dos andados del Serán, para Cristian Marrento y a su rutina J. E. Kipper Agarán. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! Como vamos a hablar de la tradición, nos vamos a hacer enterados los símbolos de Guadalhería. En el primer lugar, Santo Guadalherío, San Martín. Como muestra de amistad, este garrafón, en el mismo tiempo, San José Ayer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y aquí nos encontramos el símbolo de máxima autoridad en la coalición. El paquete de Fulano, y este fuerte abrazo. ¡Bravo! 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 Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los jugadores valientes por lo que lo han hecho. También quiero agradecer a todos los presentes, vecinos, soñados y placeros, nuestra presencia en este, vuestro local secretario, para celebrar el promedio de nuestras fiestas. Antes de continuar, quiero agradecer a todos los costumbres de hacernos la ronda. Vecinos de la Padrilla y Santo Tomé, San Clemente y San Martín, ¿queréis que estás de San Juan? ¡Sí! Pues sin más demora, le doy la palabra al secretario de nuestra Padrilla, Juan Jesús Serraez. La Padrilla y Sala, a 1 de mayo de 2016, reunidos por vecinos de la Padrilla y Santo Tomé, San Clemente y San Martín, en el local de la misma, procede al alumnamiento de los calles. El fulano era dos cuatros, que confianza a Silvallardo Bascón y Santa Martín. El fulano era dos cuatros, que confianza a Silvallardo Bascón y San Martín, en el local de los calles. El fulano era dos cuatros, que confianza a Silvallardo Bascón y San Martín, en el local de los calles. El fulano era dos cuatros, que confianza a Silvallardo Bascón y San Martín, en el local de los calles. En los jugadores nos ganamos a Cagarrotas, a Víctor Sánchez. Entre los presentes, se licita también un tesoro de cuentas para los aracés. A la buena voluntad, a la culpa y sal, y como los pies se piensan, las piezas de esa agua. Víctor Sánchez, los jugadores nos ganamos a Cagarrotas, a Víctor Sánchez. A todos los cuantos habéis colaborado hasta ahora y a los que habéis colaborado sin duda a partir de hoy. Tanto vecinos como simpatitantes y amigos para las fiestas de este año. Para no cansaros más, solo deciros que aquí tenéis vuestro local y vuestra cuadrilla para todo lo que necesitéis. ¡Felices fiestas para todos! ¡Viva la historia! 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 ¡ Gracias por ver el video.